El Instituto de Tecnología Química, centro mixto de la Universitat Politècnica de València y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ha celebrado su 25º aniversario, convertido en centro de referencia a nivel mundial en el campo de la catálisis, los nuevos materiales, la fotoquímica y la transferencia del conocimiento básico en aplicaciones tecnológicas. Es un instituto que para mí conjuga toda la cadena, son excelentes en ciencia, en investigación básica y cómo resuelven problemas muy complejos y problemas reales a partir de plantearse esos fundamentos de base. Es un ejemplo en ese aspecto único. En 1990, un grupo de investigadores de la UPV y del CSIC, liderados por Abelino Corma y Jaime Primón Millo, iniciaron la andadura del Instituto de Tecnología Química con un ajustado presupuesto. Es un instituto que nació efectivamente hace 25 años como una gemación del Instituto de Catálisis y Petroelioquímica que estaba en Madrid, que simultáneamente con esa gemación se trasladó a una sede nueva en el campus de la Universidad Autónoma, pero que siempre había estado desde su fundación en el campus de Serrano, en lo que es el cuartel general del Consejo, porque la actividad de catálisis es una actividad muy antigua, tan antigua en el Consejo que viene de antes de que existiera el Consejo. A lo largo de estos 25 años, el ITQ ha conseguido numerosos avances de gran impacto internacional. Colabora en proyectos de investigación con varias multinacionales y en 2012 fue distinguido como centro de investigación Severo Ochoa. En estos últimos 25 años lo que hemos desarrollado es nuevos procesos catalíticos que mejoran la eficiencia energética y aprovechamos de mejor manera los recursos naturales que tenemos, tanto combustibles fósiles como no fósiles, para mejorar la calidad de vida general. Hoy en día la plantilla del Instituto de Tecnología Química supera los 200 profesionales y sus ingresos se sitúan en torno a los 6 millones de euros.